Señor Gonzalo Aguirre, Presidente de IPAE Acción Empresarial. Señor Gonzalo Quijandría, Presidente del Comité Organizador Cade Universitario 2013. Señores y señores integrantes del Comité Organizador y los responsables de las diferentes actividades a realizarse durante el presente Cade, damas y caballeros participantes del Cade Universitario 2013. En representación del Comandante General de la Marina, Almirante Carlos Tejada Mera, y en mi condición de Director de la Escuela Naval del Perú, le damos la más cordial bienvenida a tan distinguido grupo de participantes de la XIX Conferencia Anual de Estudiantes Universitarios, pertenecientes al grupo más selecto de sus universidades en todo el país. Para la Escuela Naval es un gran honor el haber sido elegida por quinta vez consecutiva como Cade Universitario. Esto es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Y constituye una gran oportunidad para que ustedes, nuestros futuros líderes del país, puedan conocer un poco más de la Marina de Guerra del Perú, en especial nuestra alma mater, donde formamos a nuestros futuros oficiales. Para ello hemos seleccionado a un grupo de cadetes navales que serán sus anfitriones y guías durante estos cuatro días a bordo, quienes les mostrarán nuestras instalaciones y compartirán con ustedes nuestra mística, nuestras tradiciones, con la esperanza de que cuando retornen a vuestros hogares, se lleven consigo un bonito recuerdo de los días que pasaron aquí en su Marina de Guerra y que se conviertan en nuestros embajadores cuando sus familiares, sus amistades, les pregunten sobre esta experiencia. Les quería comentar, yo tuve el honor de ser subdirector cuando se hizo el primer Cade Universitario acá en la Escuela Naval. Fue todo un reto para nosotros, pero el resultado fue increíble. El que ustedes jóvenes universitarios se lleven un poco de la Marina es algo enriquecedor para la Marina. No se preocupen que después de cuatro días van a estar familiarizados con toda la frasología naval, camarote, rancho, diana, todo eso les aseguro que va a ser así, cubierta. Por último, el tema del Cade, institucionalidad, bajo el eslogan, seamos rebeldes, respetemos las reglas. Es de suma importancia y muy oportuno, ya que les permitirá analizar que la solidez de las instituciones y la sociedad respetuosa de las leyes y normas es el común denominador y una de las grandes fortalezas de los países desarrollados. Debemos erradicar de nuestro país la cultura de la coima, de la criollada, de no respetar las reglas, que lamentablemente está tan insertada en nuestra sociedad que en algunos casos sentimos vergüenza de hacer lo que sabemos que es correcto. Es momento de ser parte del gran cambio, romper paradigma. Ustedes son el futuro de nuestro país. Debemos liderar con el ejemplo. Puede parecer una fase trillada, incluso podrían pensar que es imposible que los peruanos cambiemos, pero tengan la seguridad de que la única forma de lograrlo es que empecemos cambiando nosotros mismos. Seamos parte de la solución y no del problema. Muchas gracias.